Empleado trata con desprecio y desconsideración a un pobre anciano, pero jamás se podría imaginar quién era él realmente. Viejo torpe, ¿acaso no te dije que te largaras de aquí? ¿Es que no entendiste? ¡Lárgate, lárgate! ¡No quiero verte! ¡Vete! Le dijo aquel hombre al pobre anciano que, bajando la cabeza, comenzó a retirarse con paso lento y algo torpe. —¡Martín! ¡Martín! ¡Te dije que despidieras a este viejo mugroso bueno para nada! ¿Por qué desobedeciste? ¡Eres un inepto! ¡Y yo no necesito ineptos en mi equipo! Continuó aquel hombre con su lluvia de insultos e improperios. Don Pancracio era un rico empresario que tenía una gran cadena de hoteles. Sus hijos, ya mayores todos, habían abandonado el nido familiar y cada uno de ellos había formado su familia. Don Pancracio había recibido muchas quejas de que en sus hoteles los empleados no recibían el trato que su dignidad humana merecía. Las quejas eran constantes. Don Pancracio se extrañaba mucho de aquellos informes que recibía, pues él cada vez que visitaba sus instalaciones no observaba nada de lo que le decían. Miraba que todas las actividades se realizaban con normalidad y sin sobresaltos, y no podía comprobar nada de aquello. Al anciano le preocupaba mucho que aquello fuera cierto, pues él mismo había surgido desde abajo y había sufrido maltratos y humillaciones en los lugares donde trabajó de joven, y no quería que en sus hoteles nadie sufriera lo que él había vivido. Algunos días estuvo meditando el señor de qué manera podría comprobar si aquellas informaciones eran ciertas o no. Al fin, una idea vino a su mente. Llamó a uno de sus empleados en el que más confiaba y le comentó su plan. El anciano se disfrazaría de tal manera que fingiera ser un empleado recién contratado, y trabajaría de incógnito para comprobar por él mismo los informes que había recibido. Para tal fin, llamó a un experto peluquero que lo arreglara y maquillara de tal manera que nadie pudiera reconocerlo. Ordenó que el gerente del hotel, del que más quejas recibía, fuera trasladado al hotel donde Don Pancracio planeaba hacerse pasar como un empleado. Aquel anciano llegó tres días antes de que el gerente llegara, para así conocer cómo pensaban los otros empleados, y así pasar más desapercibido todavía. Entre los empleados el ambiente de compañerismo era muy grande, y eso agradó mucho a Don Pancracio. Conoció de viva voz las penas y dificultades que sus propios empleados vivían. Pudo darse cuenta de algunas actividades y procesos que él ignoraba, y hasta pudo recoger ideas de cómo mejorar el servicio que se le daba a los clientes. Aquellos tres días pasaron muy rápido. El anciano recordó sus años de mucho esfuerzo, y gran pobreza que él algún día había vivido. De eso hacía muchos años, pero, trabajando ahí nuevamente con aquellas personas, volvió a recordar lo duro que puede ser la vida, y lo difícil de trabajar en un lugar, sin el respeto y consideración que las personas se merecen. Don Pancracio decidió que quería trabajar en el servicio de habitaciones, para así poder comprobar el trato que recibían los huéspedes. Entraba a las habitaciones a hacer el aseo, y las personas, al mirarlo, se sorprendían que por su edad le permitieran trabajar. Eso causó una buena impresión entre los clientes. ¡Qué bueno que a usted le hayan dado empleo en este hotel tan lujoso! Le dijo una pareja a Don Pancracio. Después de una conversación amena que éste había tenido con ellos, Don Pancracio se sintió muy bien después de hablar con aquellos jóvenes, pero eso no duraría mucho. El anciano estaba terminando de hablar con ellos, cuando de repente el gerente del que había recibido malos infórmenes, pasaba por ahí haciendo una inspección de rutina. ¡Oígame, señor! ¿Y usted qué está haciendo aquí? Le dijo el gerente, Don Pancracio fingiendo un poco la voz, y con la cabeza baja le dijo, Mi viejita está muy enferma y no tenía con qué comprar sus medicinas, así que vine a buscar trabajo, y afortunadamente me ayudaron. ¿Qué? Le dijo aquel hombre. ¿Y desde cuándo acá este lugar es un asilo, o un lugar de beneficencia? Este es un hotel de cinco estrellas. Así que hágame el favor, retírese inmediatamente. Le dijo el hombre de manera altanera y despectiva a Don Pancracio. Mientras le sonaba los dedos en señal de urgencia, el anciano le dijo, Pero señor, mire, he hecho mi mejor esfuerzo, y si pregunta, le darán buenas referencias de mí. Aquel hombre fingiendo que no lo oía, y con aire arrogante dejó a Don Pancracio hablando solo y siguió su camino. El anciano fingiendo que se iba, contactó al empleado que le servía de cómplice y le pidió que ahora lo asignara al área de cocina, donde terminaría el día. A Don Pancracio se le asignó pelar el cerro inmenso de cebollas. Nunca había visto tantas cebollas juntas en su vida, pero comenzó su labor con la satisfacción de comenzar a confirmar lo que había escuchado sobre aquel gerente. No habían pasado ni 30 minutos cuando el gerente, en la parte final de su inspección, se dirigió a la cocina. En cuanto entró, vio la figura alta, pero desgarpada de Don Pancracio. El anciano lo vio y de manera deliberada botó una cebolla al piso. Aquello despertó la furia del hombre que agarrándolo del cuello de la camisa le dijo, ¡Viejo torpe! ¿Acaso no te dije que te largaras de aquí? ¿Es que no me entendiste? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No quiero verte! ¡Vete! Le dijo aquel hombre al pobre anciano que bajando la cabeza, comenzó a retirarse con paso lento y algo torpe. ¡Martín! ¡Martín! ¡Te dije que despidieras a este viejo mugroso bueno para nada! ¿Por qué desobedeciste? ¡Eres un inepto! ¡Y yo no necesito ineptos en mi equipo! Don Pancracio comenzó a salir de la cocina. Martín y él ya habían acordado que se reunirían en la oficina del gerente del hotel, el mismo que lo había tratado de esa manera. El anciano se sentó en el sillón ejecutivo dentro de la oficina principal y mandó llamar al gerente. Cuando el hombre entró y lo vio sentado allí con Martín de pie a la derecha de Don Pancracio, una combinación de estupor, sorpresa y desconcierto se apoderaron de aquel hombre. El anciano se quitó la peluca, el bigote postizo, la bata de trabajo y el sombrero de cocina. A aquel hombre se le desgajó la quijada del asombro. Como podrá comprobar, comenzó Don Pancracio, el viejo andrajoso y torpe que vio afuera es el dueño de todo esto que miras. Aquí atendemos clientes y trabajamos con personas y no con animales. Así que creo que tu lugar no es un hotel refinado de cinco estrellas, sino un potrero, un gallinero o un corral. Y creo que ni allí podrías encajar bien pues hasta los animales merecen que se les trate con estima y cuidado. Retírate inmediatamente y asegúrate que no te vuelva a ver nunca más en lo que me resta de vida. Con aquella sentencia lapidaria, Don Pancracio le había dado una lección a aquel gerente arrogante y engreído, que creyó que por su conducta cruel, inapropiada y altanera, jamás tendría su merecido. En la vida siempre debemos de tratar con respeto y consideración a nuestros semejantes y darles a todo el respeto que nos merecemos. ¿Te gustó la historia de Don Pancracio? ¿Cómo hubieras reaccionado? ¿Qué le hubieras dicho al gerente soberbio? Déjanos tus comentarios, tus pensamientos y reflexiones. Si te ha gustado la historia, danos un like. Además, compártela con tus amigos y familiares. No te olvides que muy pronto regresaremos con otra historia para compartir. Hasta pronto. ¡Gracias!